Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Estamos a través del canal Toltecayot Presentando la segunda emisión correspondiente En nuestro programa SEM Anáhuac Canal Toltecayot, Anáhuac Toltecayot AC Nuestro programa SEM Anáhuac Unidad en la Diversidad Con la Cultura de Xochicalco Ya vimos Mexicas, Chichimecas, Facusechas, Mextecas Les recomendamos seguirnos Mezcala también Les recomendamos seguirnos a través de nuestro canal de Youtube El cual pueden también Aquí está disponible Canal Toltecayot Así todo junto Y pues vámonos de lleno Una vez que introducimos Vamos hacia nuestra presentación A lo que te truje chencha Ubicándonos en este espacio Tiempo Presentación Creative Commons Distribución gratuita con fines culturales Xochicalco Xochicalco se ubica en este periodo Epiclásico Posterior al esplendor De Teotihuacan Fue donde tuvo su mayor apoge Sin embargo tuvo ocupación Antigua y también posterior Como lo veremos hoy día Para entrar de lleno a esta A esta ciudad sagrada A esta ciudad del florecimiento Nos ubicamos en este contexto Zona central de México Y tuvimos oportunidad De identificar como Xochicalco Se encuentra en estos estados En el estado de Morelos En estos municipios de Tamisco y Miacatlán Tuvimos oportunidad de identificar Como esta es la imagen De la actual ciudad de Morelos Ex hacienda de Misco Con todas estas actividades Desarrollo inmobiliario Pero también Grandes bellezas naturales En estos parajes montañosos Vimos esta Zona de Coatitelco También de ocupación Del periodo postclásico De la cultura mexica Con estos paisajes Y en estos Estos Estas formas de Representar El espacio El tiempo Y la invasión Allá Se encontró Esta zona En un ejido El lugar fue expropiado Con estos principales Templos Como es el caso De este Lashku Cerquita Esta laguna También Con Este Fauna También introducida Con la intención De Propiciar El desarrollo De las comunidades Estos Parajes Y también Este otro entorno Las pilas Con ocupación Antigua Y tuvimos oportunidad De mirar Xochicalco Y esta correspondiente A Chalcat 5 Nos faltaron Algunas Imágenes Las cuales Pues vamos a A poner A continuación Correspondientes A este A este contexto Iniciamos Con la siguiente En este Entorno En este Contexto La fauna Acuera Hubo también Un papel Importante Aquí vemos La Chacuali La más grande Ubicada En este Entorno El peñasco Detrás Es farallón Acá Es una vista En la parte Inferior Se encuentra Acá El fuego De pelota El flash Aquí se puede Alcanzar a ver Un brazo Otra Vista Esta es la vista Frontal Donde podemos Apreciar Las formas Ovales De cada Una de Las Basamentos Es De llamar La atención La estructura Y Siguiendo En este Contexto Con otras Vistas ¿No están bien? Se realizan Actividades Se ha Recobrado Aliento Esta Esta zona Arqueológica Tras El abandono Que sufrió Ahí vemos Una proporción Aquí Dos personas Para Dimensionar 8 metros De altura Con este Entorno Montañoso Como hemos tenido Oportunidad De Apreciar Si identificamos También Este espacio De reflexión Este espacio De Integración Con el Entorno Con esta Para un estado Rico En recursos Naturales En el estado De Morelos Y Y pues Vamos a seguir En este Proceso Hemos visto La versatilidad Que tiene Esta Este territorio En el que Se desarrolló La cultura De Xochicalco Y pues Vamos A seguir En este En este Proceso Acercándonos Hacia Esta Hermosa Ciudad De Xochicalco Para hacer Un recorrido Chalcatzingo Donde Lo Encontramos Bueno Vamos a Visualizarlo Con Acatepec Morelos Aquí nos Ubicamos Aquí ya Vemos El Perdón El territorio De Anáhuac De donde Venimos Vamos Hacia Con Acatepec Aquí Importante Vemos Cuernavaca También Vamos a Viajar Por allá Cuernavaca Cuautla Con Acatepec Hacia acá Es donde Se encuentra Esta Esta Localidad Aquí Muy cerquita De Juanacatepec Hacia Esta zona Se encuentra El emplazamiento De las Pilas Y Aquí Tenemos Oportunidad De ver El centro De La actual Esta La iglesia De Chalcat Cinco Cushcomate Ahí Estamos Aquí Tuvimos Oportunidad Aquí La ponemos Pero también Es interesante Visualizarlo Estos Cushcomates Aquí Eran Graneros También Antiguo Con Construcción Bastante Especial Vamos Bien Aquí Podemos Apreciar Si Hacemos Nuestro Acercamiento Chalcat El pueblo Para que Sigue El recorrido Es El primer Cerro De Chalcat Cinco Chalcat Cinco Dice El acceso Es la entrada Para ir A la puerta Ahí está Este Linaje De los Aguares Apreciando Este Contexto Acá El Lino Agazapado Parece Que Este Se Atoró Se Agazapó No Quiso Salir Veamos Otra Vez Este Cushcomate Ya Vimos Una Imagen Aquí Está Cushcomate Ya Construido Con Elementos Contemporane Así Que Vamos A Ingresar Aquí Y nos Vamos Directo Hacia Esta Zona Interesante Aquí Aquí Se puede Apreciar Las Características De Este Interesante Lugar Con Estas Características Bastante Llamativas Aquí Podemos Ver Las Dimensiones De Estas De Estas Montañas La Vista Que Hay Así Ya Está Con Acate Pec Están Las Montañas De Chalcatingo Este Es El Denominado Cerro Goro Una Vista A Ver Si Impresionante Entonces A partir De Esta Visualización Vamos A Hacer Nuestro Recorrido Hacia Nuestra Zona Que También Tuvimos Oportunidad De Visualizar Vemos Los Ríos Serpenteantes Aquí Estas Son Las Montañas Estamos A punto De Chocar Nos Vamos Más Más Arriba Pero Son Características Aquí Podemos Contemplar Esta Belleza Los Venaz Y La Importancia También Que Tienen La La Misma Vemos Los Emplazamientos De Estas Construcciones Y Esto También Es Bastante Interesante Como Eran Las Pilas Que Estas Piletas Con Las Que Se Capturaba Agua Pero También Tenían Otra 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 Función Depósitos Naturales No Que Comente Este Impresionantes Las Vistas Que Se Tienen De Este De Estos Sitios Así Que Acá Vemos Otra Vista De La Pirámide De Chalcati Este Emplazamiento Vámonos Directo Hacia Esta 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 Zona Impresionante Vemos Ese Entorno Y Hacia El Centro Tuvimos Oportunidad De Recorrer En Plano De De Lo que Corresponde A Xochicalco Y Vamos a Hacer un Viaje A Esta Ciudad De La Eterna Primavera Cuauhnáhuac Podemos Ver Este Emplazamiento Hacia El Siguiente Recorrido La Densidad De La Población Hasta Llegar A Este La Zona Céntrica Que Hay Aquí Bueno Llegamos A Estos Emplazamientos Denominado Palacio De Cortés El Cual Podemos Observar En La Pantalla De De hecho Aquí Estaba Destinada La Colocación De La Lo que Sería La Capital De La Nueva España Pero Por Circunstancias Políticas Bueno Cortés Optó Y Tenía Varias Cartas Para Definir Esta Esta Capital Así Que Él no Quería Destruir Tenochtitlan Pero Pues Por Las Circunstancias Políticas Tuvo Que Hacerlo El Otro Emplazamiento Para La Implementación De Los Palacios De Gobierno Estaba En Coyoacán Aquí En Coahunagua Cuernavaca También En Atlacuyguayan O Tacubaya También El ponente De Ciudad De México Sin embargo Cortés Tomó La Decisión De Con Su Pesar Él lo Relata También En sus Crónicas Destruir La Capital Y Tenochtitlan La Capital Mexica Y Ahí Hacer Y Y Y